Música Bueno chavales, de vuelta por mi pueblo Tengo que llevar la moto al taller Sabéis que en el último vídeo se nos estropeó la moto Explotó básicamente Que por cierto, mirad a quien tenemos de vuelta Xavi ha vuelto por aquí por Valencia Lamentablemente la moto está rota y no vas a poder probarla No voy a probarla, pero cuando la arregles te la robaré A ver si antes de que te vayas está arreglado y puedes probarla un poquito Y pues eso, aquí estamos chavales Llevando la moto al taller de allá al fondo Chavales, tengo una sorpresa para vosotros Os traigo un sorteo de la mano de los chicos de Blue Banana Me han mandado esta camiseta de aquí Que por detrás tiene su logo También tengo este bañador que me han dado Y además me han mandado también esta ropita Esta sudadera así blanca que está todo guapa Este suéter de aquí que se lo voy a regalar a Jesús Que está de cámara, que le ha molado bastante Y esta otra sudadera de aquí también muy guapa El sorteo consiste en que vosotros vais a poder elegir 6 prendas, las que más os gusten De su página web Para participar es muy sencillo solo tenéis que Suscribiros a mi canal de Youtube Suscribiros al canal de Blue Banana Que tenéis el link en la descripción de este vídeo Y por último tenéis que dejar un comentario en este vídeo Diciendo participo y poniendo vuestra ropa de Instagram Así que con el ganador podremos ponernos en contacto Vía Instagram Os dejo también su tienda en la descripción La verdad es que la ropa está guapísima Además de la ropa que me han enviado a mí Tienen muchas más prendas Así que os invito a ver la web Os invito a participar en el sorteo Así que mucha suerte a todos Muchas gracias a Blue Banana Y seguimos con el vídeo Ahora sí chavales por fin es mi turno de probar la moto Ya sin nada roto Todo correcto Al final no os lo había contado Pero es que tenía como un taponcito Para que el aceite no se saliese Porque estas motos cuando vienen Vienen de pie Vienen todo mal cargadas Entonces para que no se salga el aceite Le ponen un tapón Nosotros no le quitamos ese tapón Y claro al usar la moto pues explotó Esa tontería era Pero bueno Vamos a probarla por toda esta recta Aquí Nuestro descampado de confianza Aprendo a llevar moto Y nos vamos a un circuito de motocross Just call me Just call me Just call me bueno acaba de pasar algo completamente locura estábamos por aquí probando la moto pero de repente el coche se ha quedado un callado ahí que no sale madre mía el coche eso no va nada ahí se ha quedado esto era lo último que esperaba en el día de hoy en callar un coche aquí y cómo se mueve tú mira loco y ole vale aquí se había quedado la felicidad se ha quedado ahí o sea mira toda la tierra que se ha llevado mira el bache por donde le viene el coche es que esto es increíble el coche está hasta dos dedos del suelo pero está todo bajito en qué momento se le ocurre meterse por ahí y salir por aquí ahora estamos aquí en un circuito de motocross bueno estamos todos xavi alex misma sas de cámara estamos aquí todos ya y alex se ha traído su coche radio control de gasolina que esto lo vais a ver ahora en acción es una locura que guapo tu chavales flipad con esto o oficialmente isma está estrenando mi moto por aquí por el circuito vale 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 ay 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 lo he patinado ahí madre se viene sí sí vale con calza tú te mola o qué hay que coger fuerte el manillar eh ojo hay pique aquí mi moto conducida por sas versus el coche radio control vale ojo empate eh bueno el coche tiene ahí un accidente bueno van a hacer pruebas de salto porque van a saltarme a mí por encima Isma con mi pitbike y Lichu con la moto mira mira ahí va Isma uy lo de Isma no lo veo claro eh hola 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 Lichu me salta 100% eso lo hemos comprobado pero a lo de Isma yo tengo miedo eh mi pitbike no ha salto mucho yo creo que te mata te parte por la mitad yo creo que me pilla a ver la pitbike ay 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 que te juro que la pitbike no me salta por encima es que es imposible no se levanta casi hola ojo se anima Lichu a probar mi moto todas para arriba ¿no? si todas para arriba vamos la parto por la mitad si hombre la fijando yo que soy mucho eh todo lo pato no nos la juguemos que quiero que aguante ay 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 ojo ojo holo ay 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 madre mía es que esta muy quietao pero si hoy es el wing vale esta entera eh parece salto fuerte la vamos la partes crees la parte 90 kilos con una pitbike vamos a chillar con la moto que quiero que me aguante un par de videos mas que dure un poquito en este canal me ha saltado un quad y ahora es el turno de que me salte una moto como esa conmigo se va a poner sal no? uff venga nos ponemos ahí los dos como panas y bueno van a hacer una pequeña prueba vamos a ver como salta bueno 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 sobradisimo hasta podriamos ponernos 5 personas uff uff tranquilamente mira uff tranquilamente mira uff 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 luco hostia esta si que he estado tenso tío hombre porque aqui lo oyes mas eh lo oyes uff 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 mira el dueño mira el dueño uff 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 uar uff u u za u u i ¡Sí!